No me gusta que a los toros te pongan la minifalda No me gusta que a los toros vayas con la minifalda La gente mira pa' arriba porque quieren ver tu cara y quieren ver tus rodillas Los niñatos que pesados no dejan de contemplarte Me rebelo y me rebelo y tengo que pelearme y a los toros no los veo Así que tú ya lo sabes, no te pongan minifalda que a los toros de esta tarde Yo tengo ganas de verlos sin pelearme con nadie No me mires de esa forma que tus ojos me aturrullan Que tus ojos me aturrullan, no me mires de esa forma que tus ojos me aturrullan Y como sin darme cuenta mi vida se va a la tuya Que tú me quitas el tío, no me mires de esa forma Que tú me quitas el tío, que agua le pido al almendro y sombra le pido a los ríos A ti mi mujer te dijo, que paraste en mi puerta Y a ti mi mujer te dijo, me enamore a este hombre que este hombre es mi marido A mi novia le prohibío que vaya sola a la plaza Que vaya sola a la plaza A mi novia le prohibío que vaya sola a la plaza Porque todos los vendedores ahí tienen que mucha guasa La ronea el carnicero, el pescaero la guiña La ronea el carnicero y hasta se mete con ella el niño del panadero Todos la dicen piropos, hasta el guarda de la plaza Todos la dicen piropos, y los celos ya me tienen, ya me tienen medio loco Tú eres aguita del río y yo barquito velero Y yo barquito velero, y tú eres agua del río Y yo barquito velero, que me llevas donde quieres, por donde quieras me dejo Eres ese mar bravío, que arrastra todo lo que encuentra Eres ese mar bravío, soy velero a las heridas desde que te he conocido Llévame ya donde quieras, no me dejes a las heridas Llévame ya donde quieras, no me dejes como un perro que en cualquier calle me muera Llévame ya donde quieras, no me dejes como un perro que en cualquier calle me muera